La Guardia Civil, en el marco de la Operación Driven, ha detenido a seis personas integrantes de un grupo criminal organizado especializado en el robo de vehículos de alta gama. Se les ha imputado la comisión de 57 delitos, 40 de ellos por sustracción de vehículos de alta gama en las provincias de Toledo, Alicante, Madrid, Murcia y Guadalajara. Se han realizado tres registros donde se han recuperado siete vehículos y otros siete parcialmente desguazados, dispositivos para la clonación de llaves y sustracción de vehículos, llaves y chips vírgenes para copiar los códigos de arranque de los vehículos y un inhibidor de frecuencia. Todo el material recuperado tiene un valor superior a los 800.000 euros. Igualmente, se han intervenido dos turismos que los integrantes de este grupo utilizaban para la comisión de los robos. Si el vehículo se encontraba en un garaje, utilizaban llaves magnéticas o mandos a distancia previamente sustraídos o copiados cuando algún vecino accedía al mismo, copiando la frecuencia de su mando al abrir la puerta. Seguidamente, utilizaban un dispositivo electrónico para acceder al ordenador o centralita del vehículo y clonar la llave de arranque, copiando los códigos o anulando cualquier dispositivo de seguridad que pudieran tener. Los vehículos se maquillaban falsificándoles las placas de matrícula, número de bastidor y toda su documentación para posteriormente ponerlo en venda. Otra opción era desmontarlos por completo y vender las piezas.